Bueno amigos, bienvenidos a otro video Continuamos aquí en la comunidad de Providencia Antes de continuar nuestro recorrido Aquí por esta calle Le quiero mandar nuevamente un saludo A mi amigo Alberto Rojas Allá en el estado de California A todos en la Unión Americana Y también a Rosa Flores La familia Flores en el estado de Florida Un saludo, gracias por seguirnos Gracias por ver nuestros videos Que les gustan Compartan nuestro canal Por favor, Rosa Flores, familia Flores Allá en el estado de Florida Muchas gracias Y también al maestro Mamud de la comunidad de mexicanos Y mi amigo Chiquitín Zárate También de ahí del barrio Un saludo amigo, gracias Continuamos aquí en la comunidad de Providencia Municipio de Jarral del Progreso de Guanajuato Ustedes que no han venido aquí a su comunidad Por muchos años Por diferentes motivos Vean que ha crecido también mucho su comunidad ¿Verdad que así joven? Miren aquí el jovencito Así todo el mundo debería ser como él Muy amable, gracias Como pueden observar amigos Se ha crecido también mucho su comunidad De aquí de Providencia Ya aquí ya está El municipio de Jarral del Progreso Guanajuato Ya aquí están muy cerca de Jarral De Victoria de Cortazar Como pueden observar ya de aquí Estamos más cerca de aquí Pegados al Jarral de Culiacán Ha crecido demasiado también la comunidad Aquí de Providencia Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo como podemos ver también las calles están empedradas no tan fácilmente se hace mucho lodo de aquel lado hay unas calles que están pavimentadas bueno amigos continuamos aquí en la comunidad de Providencia nuevamente ya en el municipio de Jaral del Progreso principalmente ustedes que están fuera de aquí por muchos años en cualquier parte del mundo para que vean les muestro un poco de su comunidad como ha crecido mucho ya aquí está pavimentado miren pueden observar aquí está empedrado y allá al fondo nuevamente se ve el cerro Culiacán en la montaña sagrada es una tarde muy tranquila hoy es día festivo hoy es día festivo por el día de la constitución mexicana 5 de febrero de 1917 bueno amigos ahora les voy a mostrar aquí el jardín de niños de la comunidad Juan de la barrera aquí está su entrada principal pero nuevamente como ya está cerrado y ya es tarde aparte es día festivo nuevo clases el día de hoy nuevamente es el jardín de niños y aquí de Providencia la comunidad de Providencia Juan de la barrera bueno como pueden observar ya esta calle está pavimentada terminando aquí al final de esta cuadra sigue está empedrado nuevamente miren donde abría el canal ahorita lleva mucha agua miren se mira muy bonito el canal el canal aquel transporte que se mira de aquel lado que si lo alcanzan un piso que si lo ven va hasta la ciudad de Jaral pasa por otras comunidades pasa por Victoria de Cortazar miren ahí va vamos a ver nuevamente este es el puente que conecta el cruce para este lado vamos a ver por aquí pasan los vehículos miren y por este lado la gente caminando ya saben la bicicleta también pero por este lado son los vehículos créanme que se respira una tranquilidad vivir acá por estos lados por estos rumbos vamos a ver bueno amigos continuamos antes de despedirme les comento le quiero agradecer aquí a la señora públicamente aquí en Abarrota Estrejo muy amable la señora gracias por todas sus facilidades gracias por su ayuda nuevamente amigos nuevamente amigos le doy las gracias aquí a la señora de Abarrota Estrejo no recuerdo el nombre de la señora muy amable gracias por todas sus facilidades que me dio y antes de despedirme nuevamente le doy la invitación para que se suscriban a youtube facebook martines márquez en entertainment denle like a los videos y fotografías que voy a estar subiendo aquí de la comunidad de providencia municipio de jarar de progreso bueno amigos hasta luego no me despido sino hasta pronto vamos a regresar nuevamente pronto aquí a la comunidad muy bonita todo lo más les hago mención que le den like a los videos y fotografías que vamos a estar subiendo y compartan nuestro canal y nuevamente a mis amigos que tengo en mi cuenta personal Rubén Antonio en facebook estoy esperando que me echen la mano suscríbanse por favor son más de casi 5000 y realmente pues ahí nomás les pido que me echen la mano por favor que se suscriban en youtube y cuídense mucho saludos y bendiciones y nos vemos en el siguiente video